Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo hoy tu palabra Porque yo siento que aún me necesito Porque me enteras más cara Te quiero así, deliciosa y deliciosa Entre rica y nostalguía Porque me gusta tener de vida mía Y no quiero que nada le hagas Porque amor, cuando es verdad sale de cara Nos aturdemos en ti Y de pronto descubrimos que también Dine el mañana Te quiero así, deliciosa y deliciosa Que vicino zamanaban Y de pronto descubrimos que también ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!